La Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villafadua destaca el avance de la obra de adecuación y mantenimiento del parque del sector y la forma como la misma ha generado empleo. Toda la comunidad de nuestro barrio Villafadua y el entorno está muy agradecido con Alfonso Eljas por haber cumplido su palabra con este proyecto. La obra que lleva un avance de más del 40% en su ejecución cuenta con 60% de trabajadores del sector en la realización de la misma. Le estamos metiendo fuerte porque esto es una obra para nuestra comunidad, para nuestros hijos. Qué más orgullo de que me siento contento por estar trabajando en esta obra, que soy de este barrio y este es un sueño que se ha venido cultivando y hoy se ha hecho realidad. El gobierno distrital responsable de estos trabajos asegura que la generación de empleo es uno de sus objetivos.